¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Bambú de Plantas Contra Zombies, versión china. ¡Va, suscríbete! ¡No doy a basto con tanto zombi! ¡Suscríbete! Pues claro que sí, hombre. Tenéis que hacer el caso a lo que os dice Bambú. Y tenéis que suscribiros, amiguitos. No se os olvide, amiguitos. Suscríbeos. Y ya veis que por primera vez hemos dibujado, vamos a dibujar, a una planta de Plantas Contra Zombies, la versión china. Que yo, pues, particularmente he jugado, pues, más bien pocas veces, pues, porque me gusta el que tenemos aquí. No es por nada en especial, pero bueno, es esto de que, ¿sabéis qué plantas diferentes? Que funciona con algunas matices diferentes. Particularmente el Bambú no recuerdo, os lo he utilizado nunca. Pero bueno, es una planta que cae muy bien. Y ya veis que, como siempre, hemos empezado a dibujar la lápiz. En caso de equivocación, pues, rectificamos fácilmente. Y fijaos que lo que hemos hecho en un principio es, sencillamente, pues, un rectángulo. ¿De acuerdo? Ese rectángulo vamos recortándolo poco a poco. Lo cortamos, de hecho. Y de ahí sacamos la boca de Bambú. Luego le añadimos los ojos. Y la verdad es que es una composición, pues, creo que bastante simple, amiguitos. ¡Gracias! 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 Y si nos hemos aventurado a dibujar una planta de plantas contra zombies en versión china, es porque nos lo han pedido. Esta es una petición espesa de Alan1220, que nos ha pedido que dibujáramos al Bambú de plantas contra zombies chino. Así que, Alan1220, este vídeo es para ti. ¡Gracias! 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 amiguitos, suscribíos y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo